Aquí os enseño el Sur Leader C14-35SD modelo 2018 Un carrete muy ligero, ideal para la pesca surcachi Viene con bobina tipo 3, 300 metros de 0,20 Un buen freno de 20 kilos, un peso de 535 gramos 6 rodamientos, una bobina y un ratio de 84 centímetros Perdón, una recogida de 84 centímetros El carrete viene con el cubre bobina de Shimano y con una funda Esta gama de carrete trae funda Que deciros, el cuerpo es muy parecido al del XSD Pero la tecnología C14, la manivela se enrosca en la corona Lo que te da lugar a tener menos holgura y da más equilibrio A la hora de recogida, compatibilidad de bobina para este carrete Le podemos poner con un freno de los Akami, la bobina Akami perfectamente Y con su freno original le podríamos poner la bobina Seafishing Las bobinas Seafishing pesan 50 gramos nada más No sé si os he dicho que la capacidad del tipo 3 son 300 metros del 0,20 Que es la que trae la bobina original Y esta es la Seafishing Que pesa menos que la original Fijaros Totalmente compatible para el carrete Carrete super ligero Graba de cerca que se vea de cerca Carrete que está muy, muy, muy bien Beleza Qué significa que consiste en el video Wasil De tusudas Los ejercicios De tus Hol Sage Y De tus besos